gracias por conectarte como siempre voy a meter en el aprieto ni te va a preguntar por nada política no por supuesto que no pero si no 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 manejo mucha información pero si quería bueno yesenia sobre todo la información de estos últimos días ha tenido que ver con esta ley de inmigración en texas en una ley dura que obliga justamente en teoría obligaría a las autoridades del estado o le daría la potestad a las autoridades del estado de texas a deportar todo aquel que considere que entró de manera irregular a la entidad a eeuu a través de texas pero una ley que va bien va bien o sea primero dijeron que no luego la corte de justicia dijo que si desperdició una corte de apelaciones volvió a bajar la ley en síntesis ahí continúa la situación bastante delicada ese es parte de del dinamismo de las leyes en eeuu como siempre le he dicho en eeuu las leyes son vivas nunca letra muerta entonces siempre está en un constante cambio porque además tiene mucho que ver para las personas que no lo saben eeuu más allá de la constitución como tal cada estado tiene su propia constitución que no puede ser contraria a la constitución madre pero cada estado tiene una como pequeñita que lo rige y cada estado tiene sus propias leyes estatales más las leyes federales lo bueno aquí es que por ejemplo leyes inmigración es una ley federal no es una ley estatal es decir una ley que rige nacionalmente a todo el país este por eso ven incluso que hay abogados que no es mi caso yo sí tengo licencia en florida pero por ejemplo puede haber un abogado que no tiene licencia en florida no puede ejercer leyes estatales en florida pero sin leyes federales como inmigración entonces el tema de esta ley es muy controversial porque definitivamente me parece que es una ley coercitiva desde algún punto de vista bastante fuerte por ahora está suspendida porque tal como lo dices hay una apelación cuando hay una apelación se solicita un stay es decir se mantiene en suspenso la decisión que está siendo la causa de esa apelación entonces por ahora eso es lo que pasa pero la parte importante alguien alguien decía que yo digo le digo que no sé mucho de la política de venezuela y es porque también en venezuela las cosas cambian mucho un día para otro también son muy dinámicas sobre todo el tema el tema político pero lo importante no es necesariamente que las personas estén preocupadas por la ley está de texas lo importante es que voy a hacer en relación a este mundo que está cambiando no sé qué voy a hacer como yo proactivamente porque como lo he dicho en otras ocasiones cuando tú te montas en el avión te dice que te pongan la máscara tú y después le vas a salvar la vida a los demás entonces si estamos viendo un estado tan coercitivo tú eres inmigrante tú no sabes en qué momento esto te puede afectar a ti tienes un buen trabajo en ese estado porque por ejemplo en texas hay muchísimos venezolanos porque primero en el costo de la vida es un poco menos elevado por ejemplo que aquí en el sur de la florida y en segundo lugar hay muchas compañías petroleras por su ubicación geográfica entonces a las personas les conviene mucho vivir en texas pero hay muchas personas todavía ayer justamente con lo que yo una encuesta en mi página de instagram en mi cuenta y decía que si no te registraste al tps tú sabes cuántos meses sergio tenemos hablando de la registración del tps y te quedarás asombrado el porcentaje tan elevado casi el 40 por ciento de las personas que respondieron no se registraron ahora están desesperados viendo ver cómo se pueden registrar entonces yo digo esa es la protección que tenemos que tener y es como como dicen por ahí no hay peor enemigo eso igual como cuando la gente habla de la competencia yo siempre he dicho la competencia no es nadie en la competencia es uno mismo contra uno mismo entonces el tema de texas es un tema que es complicado sin embargo yo creo que la apelación va a ser de alguna manera que esta ley tal vez no entre en vigencia porque mira lo que pasó con el parón humanitario para el parón humanitario se hizo un gran humo con el tema del parón humanitario y la gente estaba muy preocupada y al final terminó y nada bueno de eso me llamó la atención el comentario que hizo el presidente mexicano de señas diciendo que él no iba a aceptar ningún deportado de texas si se llega a aplicar y el tema de las deportaciones es que el país que recibe tiene que aceptarlo por esas razones no hay deportaciones para cuba porque cuba no acepta deportados entonces aquí podemos ver a muchos cubanos con orden de deportación pero siguen viviendo en eeuu pero pero venezuela se acepta deportados y venezuela se acepta deportados de hecho hay un convenio en teoría para esta aceptación de deportados correcto bueno yesenia voy a vamos con el tema digamos lo con las preguntas no sé si quieras comentar alguna otra cosa quizás no por ahora eso quería recordarles a las personas que no se han vuelto a registrar al tps ayer subimos una yo subí un vídeo bastante corto muy sencillo guiándolos para que incluso lo puedan hacer ustedes mismos puedan llenar su planilla de tps no se queden sin eso no pueden esperar dos o tres meses porque inmigración no te va a creer de que tuviste una circunstancia específica que no te permitió y por tres meses te pasaste dormido esperando volverte a registrar bueno te consultan menos siempre hay estas preguntas voy a hacerte la tengo que necesito viajar bueno quiero viajar de vacaciones tengo tps con tps puedo viajar con el tps si vas a viajar dentro de eeuu puedes viajar libremente o sea no necesitas tps o no este si vas a viajar fuera del país no es solamente con el tps tienes que tener un permiso de viaje basado en ese tps y el permiso de viaje tiene que estar aprobado hay mucha confusión con el tema y muchas personas que se han quedado ahora estancadas en el otro país a donde se fueron porque cuando salieron no tenían el permiso de viaje aprobado salieron con solamente el papelito que tengo una preocupación minuela viaja a puerto rico vive texas menos y recuerda que puerto rico es considerado parte de eeuu correcto es un estado más de eeuu tiene algunas algunos acuerdos en temas de impuestos con el resto comparándolo con el resto del país pero es estadounidense bueno aquí pregunten que se sabe la ley de ajuste venezolano pues nada no hay ningún adelanto al respecto absolutamente nada que de hecho quería decirles hay muchas personas que me han preguntado mi opinión sobre la ley de ajuste venezolano yo creo que será fantástico será fantástico sería muy justo además de que ocurriera porque para nadie definitivamente es un secreto no todas las cosas que han venido ocurriendo en venezuela históricamente son otros dos años ya son muchos este pero las leyes no pasan de un día para otro y mi reflexión es no te quedes soñando con algo que todavía no existe o sea búscalo hoy y resuélvelo hoy porque puede ser que eso nunca llegue a nada o puede ser que listo llegó la ley de ajuste cubana si llegó la ley de ajuste cubano y ya tú eres ciudadano americano bueno seguramente se van a beneficiar familiares tuyo sí exacto es una ley que definitivamente es positiva pero el tema está en que todavía está allí pues ni siquiera ha podido avanzar más allá de haberse presentado o haber sido presentada por una comisión bipartidista pero hasta allí no ha logrado avanzar bien continuó leyendo algunas preguntas y comentarios que hacen nuestros amigos aquí conectados conversamos con la doctora yesenia y acuera puede seguir la toda en sus redes de esa manera cuánto tiempo antes de irse con visa de migrante o a eeuu hay que pagar el fin de la green card ok eso es una persona que tiene ya aprobada una petición que le permite llegar al green card para tú llegar al green card tú tienes si estás fuera de eeuu tienes que hacer un proceso consular para que te puedan dar la cita consular tú tienes que tú tienes que pagar y después de que pagues que te van a dar esa cita consular y allí es que vas a llevar unos documentos sobre todo personales que te van a pedir te van a hacer una entrevista corta y te dios mediante te aprueban tu residencia y entras al país ahora si la persona lo que quiere es entrar con esa aprobación que le da permiso para hacer una residencia en eeuu es diferente vas a aplicar vas a pagar cuando mandas aquí adentro lo que se llama el ajuste de estatus para que llegues a residencia hay noticias del boletín de vista te consultan bueno es y básicamente ya salió el boletín de abril salió progreso muchísimo para las personas que tienen el proceso consular justamente hablando de procesos consulares el proceso consular de residencia vía eb 2 interés nacional este se adelantó bastante aumento como creo que es como si cuatro o cinco meses de un salto bastante importante para las personas que están haciendo ajustes de la gb 1 por ejemplo siguen al corrent o sea es decir puedes aplicar mañana a la mañana la residencia permanente la eb 2 bien sea con certificación o certificación sigue la misma fecha todavía de febrero del 2023 aquí alguien te consulta lo siguiente fuimos deportados en ausencia no entiendo qué significa eso fuimos deportados en ausencia tenemos tps podemos pedir permiso de viaje a otro país como puede ser deportado en ausencia explícame eso cuento que es una deportación en ausencia que siempre yo comento si la persona se va a ir a otro estado o se va a mudar o se va a ir del país tiene que notificar la inmigración su nueva dirección entonces pasa mucho porque las personas se mudan y es normal es humano que a uno se le olvide cambiar la dirección entonces inmigración o la corte de inmigración te manda una carta y tú no te enteraste no fuiste y te deportaron en ausencia tú ni sabes de qué está deportado no entonces es claro evidentemente la persona no salió del país porque tiene tps si continúa viviendo en eeuu este pero la deportación con ausencia tienes que tener cuidado porque entiendo que tienes tps probablemente salir del país pero tienes una orden de deportación allí viva no entonces yo le recomendaría a la persona antes de salir del país si no es una emergencia algo de vida o muerte arreglar esa deportación que tienes allí ve con el juez manda una moción trata de cerrar eso demuestra que tú tienes tu tps para que cierre o haga el proceso yo estoy experta en procesos de corte pero sí sé que se hacen mociones para pedirle al juez que lo cierre porque ya tienes el tps y ya después que está cerrado créeme que vas a salir con más tranquilidad porque las órdenes de deportación son bastante delicadas claro claro aquí esteban nos dice a los venezolanos el gobierno les ha dado muchas herramientas para legalizarse y no las ha sabido aprovechar entiendo que esteban no es venezolano si lamentablemente es así lo que comentaba al principio y ahora no es que no se han aprovechado si hay muchísima gente y no solamente para los venezolanos señores la realidad es que lo único que le han dado a los venezolanos en tps o sea el tps y revisemos las condiciones de venezuela no gracias a dios creo creo y tal diciendo ignorante en mi comentario pero creo que todavía no hay otro país de latinoamérica que esté sufriendo lo que ha sufrido el pueblo venezolano por los últimos 25 años 30 años que ha sido o sea y como te lo comentaba el otro día hasta un tema importante de cambio de moneda yo si yo estoy en colombia yo voy con 300 mil pesos colombianos voy a la casa de cambio me dan dólares en venezuela señores no existe ni siquiera eso todavía no existe eso entonces lo único que se les ha dado es el tps entiendo que la persona probablemente no es venezolana y si es verdad hemos sido a veces ingratos con lo que el gobierno nos ha dado porque si te están dando semejante alivio migratorio para un tp cuando lo vas a tomar pero bueno también hay personas que decidan que se lo han tomado te comenta adriana tengo opción para tomar los dos tipos los dos tipos de b2 no entiendo bueno me imagino aunque b2 con certificación laboral y con habilidades extraordinarias cuál es la mejor opción ok adriana creo que tienes una confusión de termos la eb 2 es eb 2 o con certificación laboral o por interés nacional para tener la eb 2 bien sea con certificación o con interés nacional tienes que saber para cuál califica con las habilidades excepcionales porque la habilidad extraordinaria es la eb 1 que tiene mi querido sergio ok este o con un título avanzado que es una una carrera larga más cinco años de experiencia o máster doctorado etcétera etcétera entonces si califica por allí ya califica ahora si la persona ya califica para una b2 y tiene la opción de hacer una certificación laboral pero también califica para un interés nacional si me piden mi humilde opinión yo les digo a siempre la de interés nacional porque es mucho más corto el tiempo de procesamiento porque no tienes que ir por el departamento de labores ni pedirle permiso al departamento de labores segundo tú eres el dueño de tu propio proceso no es el empleador tercero este no estás atendido a que si el día de mañana pierdes desempleo pierdes todo el tiempo que esperaste por la certificación laboral entonces ahí te dejo como algunas de las cosas ahora si no califica para el interés nacional definitivamente la b2 con certificación laboral es el camino maría de consulta a mi madre le llegó la registración con los apellidos invertidos que puede hacer mira puede pedir la inmigración que te lo revise se puede mandar una carta pidiéndole que lo revise primero revisa que la forma que enviaste no estaba invertida y porque también puede pasar por inmigración como siempre he dicho donde hay donde hay la mano del ser humano siempre pueden haber errores y a veces a mí me ha llegado yo tuve el caso de unas gemelas y mandamos a pedir el permiso de trabajo de las dos inmigración me puso la foto de una y eso que la foto atrás tenía el nombre de cada una porque es lo que pide el departamento de inmigración ellos hicieron así y en la foto de una aparecía en la otra y viceversa qué complicación para esa muchacha no sí aquí te consultan fui a mi entrevista de asilo político y llevo un año que no me dan han dado respuesta porque puedo responder así si no tengo respuesta está generalmente no es porque haya un problema con el asilo o sea que no te hayan creído el asilo este es que no te pueden dar la decisión hasta que el fbi no le entrega al departamento de inmigración los resultados de tu investigación ok de la investigación de tu background criminal entonces hasta que eso no está ellos no te pueden decir ni que sí ni que no entonces no es que haya un problema ni que no vaya de que estés aprobada o sea no tiene nada que ver de hecho muchas veces te mandan una carta que dice noticia de intento de aprobación o sea tú sabes que te pueden aprobar pero están esperando solamente eso pero esa es la razón cuando las personas por ejemplo van a la entrevista del asilo político le dice ven en 15 días a recoger tu decisión del asilo es que ya inmigración ya el oficial tiene los resultados del background criminal con proceso de deportación abierto puedo solicitar un asilo político o esto frenaría esto frenaría la deportación es la pregunta eso lo tienes que tienes que discutirlo con un abogado experto en deportaciones y en asilos políticos y que tan fuerte es porque acuérdate de una cosa si tú tienes un proceso de deportación y esto lo que me dice en mi sentido común si tú tienes un proceso de deportación y tú haces un asilo frívolo es peor lo que estás haciendo porque no vas a arreglar nada de lo que el juez de inmigración lo que se puede hacer es ofender con leer algo que no está bien ahora si tú tienes un muy buen caso definitivamente revísalo con un abogado que sea experto en asilos políticos y que también te haga el análisis de la deportación y por qué estás bajo deportación para ver de qué manera puede parar eso pero la verdad yo no soy ahí la persona más indicada para para ayudarte es cierto que los años de experiencia para aplicar a la eb2 se comienzan a contar luego a recibir mi título el título universitario a partir de recibir el título universitario sin embargo acuérdense que la eb2 también permite por el área de habilidad excepcional las personas que no tienen un título universitario las que no tienen un título universitario se cuentan 10 años tienes que probar el mínimo 10 años de experiencia continua a tiempo completo y ya con eso es suficiente para probar ese pedacito que está complicada es una vista de estudiante f1 mira las vistas estudiantes no son complicadas si tienes el colegio y clasifica la verdad es que no son visas más complicadas voy a dar la oportunidad quizás a una o dos personas dependiendo del tiempo para que bueno este de repente hagan también su pregunta directamente a lesenia si quieren levanta la mano por aquí por instagram para poder darle oportunidad y así darle un chancecito aquí a alguien que pueda preguntar fíjate alguien me dice quizás yo lee mis preguntas jessy estoy buscando que ahorita vamos a ver si quieres hablar tú misma y preguntarle directamente a la doctora porque yo no he visto tus preguntas y es si vamos a ver si te agarro y bueno mientras tanto voy leyendo que si tú tramitas f1 no no hago si ya uno metió el estilo puede meter tps y claro bienvenido al mundo del tps siempre y cuando califique para el tps claro claro por supuesto si estabas dentro del país recuérdame la fecha yo nunca me acuerdo de julio 31 del 2023 también te preguntan por aquí que sabe usted de la movilidad segura desde colombia no es mayor cosa que no he visto mucha información ni que tan rápido bueno vamos a ver jessy voltea la cámara por favor voltea la cámara hay un botoncito allí que te permite voltear eso veis no te preocupes si quieres que adelante hazle tu consulta aprovecha el momento pues buenos días no sé hacer esto me agarras de fuera de base no sé hacer esto me agarras de una cita con su papá ay serio disculpame uy bueno primera vez que hago esto ya ya buenos días este quisiera saber el tiempo cuánto tarde el tiempo de petición de un menor de su papá ciudadano recién ciudadano americano voy a cerrarte jessy estamos en perú tienes mucho audio entonces mucho ruido y no se escucha voy a cerrarte para que ella le responda ok gracias jessy déjame quitar dale ok ahora ok 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 son unos 7-8 meses en promedio para que salga la aprobación porque es una petición bastante sencilla y posterior a eso si la persona está afuera hay que hacer un proceso consular de residencia para que el niño menor de edad entre a Estados Unidos pero eso también tiene un beneficio y el beneficio es que cuando un ciudadano americano pide a un hijo menor de edad y el hijo se convierte en residente permanente se puede convertir en ciudadano americano con lo que llaman la ciudadanía americana automática no tiene que pasar por la espera de los 5 años y no tiene que hacer examen de ciudadanía ya te consultan por acá con más de 10 años de experiencia vivo en Estados Unidos ¿puedo hacer una EB1? ¿estoy licenciada en fisioterapia? probablemente una EB2 más que una EB1 ¡ay, qué suerte! ok, Pat disculpa deja que la doctora te metí antes pero deja que la doctora termine de responder decías que más le daría o le va a una EB2 ¿correcto? puede ser más bien una EB2 ok, ok Pat, adelante gracias, buenos días que tengan tu día buen día para todo el mundo bueno, yo metí asilo me mandaron para la cita me rechazaron en la cita luego apelé me mandaron para corte luego vino la pandemia yo cerré el caso administrativamente y ahorita y tengo TPS y ahorita tengo EB3 o sea, no me metieron la solicitud para EB3 ahora mi pregunta es ¿yo puedo pagar para bueno, yo no? pero ¿se puede pagar para acelerar el proceso de EB3? esa es mi pregunta vamos por parte por las preguntas la EB3 acuérdate que la EB3 es primero la certificación laboral ¿ya está aprobada la certificación? no eso no tiene eso no tiene procesamiento premium es lo que se demora el departamento de laboras se demora 9-12 meses ¿no? más o menos de 9 meses a 12 meses el segundo que es la petición la V140 ¿esa se puede hacer? la puedes hacer con premium ok ¿y de la inmigración también se puede? ¿cómo? la parte donde cambia el estatus también se puede acelerar no no pero ya en ese momento ya estás en el momento en que quieres porque ya ahí estarías aplicando a la residencia y ya ahí a ver ¿por qué te digo que no? porque eso depende de lo mismo que le hablaba a Sergio del tema del asilo político del background criminal entonces por eso te mandan a hacer huellas todo este tipo de cosas ¿me entiendes? entonces nada haces con una aprobación si el background criminal no se ha terminado y eso es lo que se va a demorar ah ok está bien entonces yo me tengo que quedar tranquilita ¿verdad? tranquilita igual las residencias están saliendo bastante rápido las aplicaciones de residencia con alguna excepción por allí de a veces unos oficiales que son como más lentos o extravían la información del cliente o lo que sea pero están saliendo bastante bien bastante rápido bueno muchísimas gracias muchas suerte de verdad que necesitamos mucha ayuda por la pasión apoyo con gusto así es mi amor gracias Paco beso gigante gracias por conectarte que ya eres americana que bella gracias bye bueno y es que hay siempre bueno hay estas consultas que a veces uno no las espera de cosas que son a veces tan específicas que bueno te consulta te consulta un tocayo Sergio mi hijo está en proceso de ciudadanía a la cese ciudadano se puede me puede pedir sí claro sí claro y a su hermano menor sí pero el hermano menor tarda un poco ¿no? adelante correcto ese sí se va a demorar pero a la persona que está preguntando sí lo puede pedir sin ningún problema sí cuando tu hijo se haga ciudadano perfectamente te puede pedir y eso sale menos de un año ¿no? creo sí eso sale como en quizás siete meses seis meses la verdad que las peticiones de padres de hijos ciudadanos a padres son bastante expedidas ya mi esposo fue militar y su TPS nunca ha sido aprobado ¿qué puedo hacer? ¿o qué puede hacer? si inmigración no le ha pedido nada no tiene nada que ver de que el esposo sea militar no le está afectando nada si inmigración te pide información acuérdense que hay una cosa que inmigración no te va a castigar por tu ser honesto en la aplicación ¿ok? pero sí te puede castigar por ser deshonesto en la aplicación hay personas que y esto es bastante común por ejemplo da miedo poner en la aplicación que fueron miembros de una organización militar en su país de origen porque piensan que eso les va a traer problemas pero resulta que esa persona hizo una visa de turista con el que entró aquí y cuando fue aplicó porque era coronel del ejército de Ecuador y aquí cuando están haciendo la residencia ponen que nunca ha sido miembro de una organización militar es completamente contradictorio eso es una parte deshonesta de la aplicación con la que tienes que tener mucho cuidado tienes que tener secuencia yo he tenido mucho sobre todo cuando hago los pilotos comerciales tengo muchos pilotos militares que fueron militares en su tiempo y luego se pasaron a pilotos fueron de la aviación de sus países y luego se pasaron a ser pilotos comerciales y sencillamente se coloca que sí y se le pone y salió de la cosa de su organización militar honorablemente etcétera 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 tuve incluso una vez una llamada de una oficial de migración que estaba decidiendo la residencia de esa persona un piloto que estuvo en la aviación venezolana luego pasó a ser de las aerolíneas comerciales y la oficial me llamó y me dijo usted me puede mandar un correo electrónico de un párrafo diciéndome cómo fue su actividad militar y le decía claro le empezó en tal fecha y al otro día le llegó la aprobación de la residencia bueno voy a hacer dos preguntas más para cerrar ya con Yesenia Nore le leo aquí soy venezolana con TPS mi esposo es cubano se encuentra en Cuba lo voy a solicitar con parol humanitario al estar aquí él puede aplicar a la ley de ajuste cubano si puede ajustar a la ley de ajuste cubano estando en Estados Unidos y la última pregunta voy a agarrarla aquí al azar ajá vamos a ver dice hoy activo este chat hoy hoy super activo hoy puede un estudiante trabajar con la aprobación de TPS sin tener aprobado el TPS con la aprobación del TPS o sea me pregunto me imagino que estaba preguntando es que tiene la solicitud de TPS pero todavía no le ha sido aprobado acuérdense que para trabajar se requiere el permiso de trabajo entonces si tienes el TPS y solicitaste tu permiso de trabajo cuando tengas tu permiso de trabajo aprobado puedes hacer puedes trabajar sin ningún problema Yesenia gracias como siempre recuerden el contacto de Yesenia y Acona que me preguntan de costos directamente con la doctora arroba Yesenia y Acona a su cuenta de Instagram también pueden contactar al equipo de Yesenia que es un equipo bastante amplio contáctenos al número telefónico de 786-366-2632 ya lo voy a repetir gracias Yesenia gracias fuerte abrazo seguimos en contacto gracias gracias